Apreciados estudiantes de la Fundación Universitaria San José, mi nombre es Jaime Suárez, soy ingeniero de sistemas. Quiero invitarlos a tomar esta bonita carrera, esta bonita profesión, que la tomen como una alternativa para su vida y para una proyección para ustedes en su vida profesional. En esta carrera he tenido logros muy importantes y muy interesantes. Actualmente, a través de mi estudio, he logrado llegar a ser reconocido por Microsoft como uno de los 4 mil profesionales más valiosos del planeta. Me desempeño hace 25 años como docente, como educador y esta experiencia me ha permitido a mí llegar a sitios bastante interesantes, no necesariamente geográficamente ni en empresas, sino sitios, cuando hablo de sitios me refiero a experiencias de vida y experiencias que para ustedes podrían ser también muy motivadoras y podrían ser interesantes para que ustedes puedan tener un proyecto, para que tengan un crecimiento, para que ustedes se interesen en esa carrera. La ingeniería de sistemas no solamente es programación, no solamente son redes de computadores. La ingeniería de sistemas es un conjunto de muchas artes y muchos conocimientos, que obviamente comienza desde un punto de vista técnico, pero que ustedes van desarrollando con el tiempo y con el paso de la vida. Entonces, muchachos, mi invitación es para que opten por la carrera. En este momento, el Ministerio de las TIC nos dice que tenemos un déficit de 18 mil programadores. Para dentro de dos años, tendremos un déficit de 20 mil programadores. Es más o menos el índice que ellos tienen calculado, lo que significa que alternativas de empleo y oportunidades de trabajo para el país comienzan a abrirse. A través de la programación, a través de la ingeniería de sistemas, ustedes pueden llegar inclusive a tener un proyecto de emprendimiento, tener su propia empresa, su propia entidad, tener un producto para publicar en las tiendas de Google, de Apple, en las tiendas de Microsoft. Hay muchas cosas que se pueden hacer a través de esto. Entonces, muchachos, ¿qué están esperando? Los invitamos a que opten por la ingeniería de sistemas en la Fundación Universitaria San José. Gracias por ver el video.